Ahora puedes concluir el amor tan grande que siento por ti Eres el complemento que buscaba para mi Una diosa, una rosa tan hermosa, primorosa, una doncella Así estella con mirada de estrella condenada al pecado Con su pan de su belleza, cuando entra en tu cabeza Con los ojos así empieza La locura comparada con varias cervezas empieza el rompecabezas desinflando ya las piezas Ahora puedes concluir el amor tan grande que siento por ti Eres el complemento que buscaba para mi Esa bella flor que retoña por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ese amanecer del que no quiero salir Salir, salir, salir Ese hermoso cuento de hadas al que no le veo fin Y tu tierna dulzura que me empalaga hasta la luna Tal vez sea una fortuna Ella es como ninguna, me mató con su figura Y sus labios que te embujan sus palabras Que obsesionan, dejándote en la lona Sinceridad que más da, un sentimiento al cantar Con sus juegos de palabras que a ti te hacen volar, volar Ya no hay dolor contigo, eres la inspiración De un poeta loco loco que me han borotó Cuando estás con otro me dirás celoso Me hice mucho algo, casi no encontré el camino Cuando te encontré, por fin me sentí vivo Véganme, no te alejes de mí Abrázame y no me sueltes Bésame y no me dejes ir Quiéreme hasta que llegue el fin Me acuerdo del día que estaba un poco loco Pero hiciste que me patinara el coco Yo te quiero, no te quiero olvidar Me encontraba en mi casa por la primera vista Aunque no lo creas del infierno A la tierra, al cielo y las estrellas Los ángeles me acompañan Entre ellos una por la que yo muero Ese hechicera me volvió Bajo al lado del lago me dejaste Enrujado tu rito divino Si eres aquella princesa encantada Va a salir a por caminos largos Hielos de espinas Y lo que hago es recordarte No puedo olvidarte La negrina me vendará Tú sigues siendo la luz de mi esperanza El tiempo curará, matará, sanará, volverá Quiero volar Que me enseñes a amar Niña, te digo lo que siento Lo que pienso en otros Hay sentimiento verdadero Quieren dañarlo No podrán detenernos Siempre hay que aceptarnos Tal y como somos Cuando miro tus ojos Me transporto Hable con Dios Que te cuidara Que no te abandone Que no deje que llores Te contesto Que no te traicionara Y que mucho te besara La boca a tu boca Que no te despedara Y no me alejara Porque vendría otro Con ese marcha va No, 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 no recuérdame como lo que fui por lo que hice conti no te puedo ofrecer mucho pero lucho y lucho pero lucho y lucho y lucharé para estar contigo para hacer yo check it out yeah todos los locos del studio ya no hay dolor contigo y si vienes la inspiracion un poeta loco loco que es el coroto besé muchas bocas si no encontré el camino cuando te encontré por fin me sentí vivo MC Fresh dedicado para ti pégate y no te alejes de mi besame y no me dejes ir G Daga tres poetas locos no me olvides hasta que llegue el fin no me olvides hasta que llegue el fin no me olvides no me olvides sí 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 sí